Reclama rubux o diamantes gratis, busca en google recompensas.pro, apresurate y reclama rápido Muy buenas gente, como están? Estamos aquí con un nuevo video, el día de hoy tenemos lo que viene siendo Información respecto a lo que viene siendo pues esta posible colaboración de Dragon Ball Que como saben se ha estado hablando bastante últimamente, que podría estar llegando próximamente Vale gente, ya les voy a comentar en este video todo lo que más o menos podría estar llegando en esta próxima nueva colaboración Que la verdad es que pinta muy genial y pinta muy probable también a que llegue Y que ya les voy a comentar todo en este video a continuación, vale gente? Pero bueno, antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita Para que Youtube les avise cada que suba un nuevo video y ustedes estén informados al respecto de todas las novedades de Free Fire Espera, como que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no te has suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y pues bueno gente, en efecto, a continuación les voy a hablar y les voy a comentar al respecto de todo esto que ya he estado filtrando Sobre todo sobre lo que viene siendo pues, como les repito, esta posible pues colaboración de Free Fire X Dragon Ball Que ha estado hablando muchísimo últimamente y que la verdad pues es que pinta muy muy genial Vale gente, ya les voy a comentar todo lo que tienen que saber Pero antes gente, les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a lo que viene siendo pues mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando Este canal en donde voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos y más divertidos Donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch Así es gente, hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en este canal secundario Y en el canal de Twitch que se los dejo ambos en la descripción Y en la siguiente vamos a ir con lo que viene siendo pues esta información Y si como saben vale gente, en lo que viene siendo pues esta encuesta que Karen estuvo publicando Básicamente hace un par de días vale gente, desde el viernes si no estoy mal Karen aquí en esta encuesta estuvo básicamente preguntando a los jugadores En cuáles, o sea cuáles colaboraciones ellos estarían dispuestos a apoyar Nos daban opciones como pues películas como lo serían los juegos del hambre Animes como lo serían Dragon Ball, Jujutsu Kaisen Obviamente todo esto dependiendo del interés vale O sea todas estas serían colaboraciones que Arena traería Dependiendo del interés que muestren los jugadores al hacer esta encuesta Por eso es muy importante que la vayan a responder vale gente Entre una de las posibilidades que había estaba obviamente el anime de Dragon Ball vale gente Esto es muy importante que ustedes por el anime Dragon Ball o Jujutsu Kaisen O lo que quieren que lleguen vayan a votar a favor vale Porque dependiendo de estas encuestas es las colaboraciones que Arena vaya a traer a un futuro Obviamente es muy probable que el anime más votado ahí o la serie más votada ahí Sea Dragon Ball y Jujutsu Kaisen ¿Por qué? Porque son los más famosos actualmente Por lo tanto es muy probable que en una futura colaboración En una futura actualización es posible que la actualización del mes de abril O incluso una actualización más adelante Que posiblemente sería pues más o menos en el mes de julio Arena esté trayendo lo que tendría siendo pues una colaboración Con alguno de estas series o películas votadas en esta encuesta de por acá vale gente Entonces si Dragon Ball que es seguramente la más votada que va a haber Llega a haber una colaboración Muy probablemente va a traer unos premios Que podrían relacionarse bastante a las colaboraciones con animes Que ya ha traído Garena anteriormente Como lo fue One Punch Man que es justamente el drag hit que tengo en este momento Shingeki no Kyojin, Attack of the Titanes Que también llegó hace más o menos 3 años ya Y lo que vendría siendo pues la demo de ayer que llegó el año pasado Y si ustedes se pueden dar cuenta Obviamente las skins que Garena estuvo trayendo Fueron personajes principales Estuvo trayendo obviamente a Saitama Al otro men de Genos Estuvo trayendo a Levi A Mikasa en la colaboración con Shingeki También el ataque, el titán de ataque Lo estuvo trayendo también Y a Rainer Es decir el titán acorazado Y en la colaboración con Demones de ayer Estuvo trayendo a Tanjiro A Nezuko A Zenitsu A Nosuke Básicamente a los 4 principales Lo estuvo trayendo Cosa que la verdad pues es bastante genial Por lo tanto en esta colaboración con Dragon Ball Es obvio Es obvio Que las cosas que Garena Estuvo trayendo Pues serían obviamente Las cosas de los personajes principales De Dragon Ball Vale gente Bueno no principalmente Dragon Ball Z Sino como tal todo Dragon Ball Que sería obviamente una skin de Goku Una skin de Vegeta Una skin seguramente de Bulma De Gohan Y cosas así Vale gente Es lo más probable Y es lo más seguro En una futura colaboración De Dragon Ball Si es que se llega a dar Vale gente Si es que se llega a dar Y si es que ustedes van a votar en la encuesta Vale gente Entonces las cosas que serán llegando Serían Obviamente el traje de Goku Vegeta Bulma Gohan Posiblemente Trunks El maestro Roshi Piccolo Bueno quien sabe Vale pero serían seguramente Los principales Cosa que la verdad Pues está bastante genial Y como saben Ya tenemos historial De que Garena Ha traído Con anterioridad Nueve voladora Vale gente Garena El año pasado Estuvo trayendo Una nueve voladora De Dragon Ball Que eso hacía muchísima referencia A Dragon Ball Y pues posiblemente Cosas así Como La nueve voladora Que sería justamente La que podemos ver aquí Y cosas por el estilo Como Shenlong O Ines así Garena está metiendo Dentro del juego Vale gente Eso es un caso hipotético De que si llegue a la colaboración Que como les repito Es lo más probable Es lo más seguro Que Garena traiga Esta colaboración Teniendo en cuenta Lo que andre haciendo Pues esas encuestas Pero es muy importante Que vayan a votar En este mismo instante Para que Garena Traiga esta colaboración Que en caso de que llegue Pintaría como Una locura de colaboración Y estaría supremamente buena Vale gente Esa es básicamente La información Que de momento Vayan a votar Es lo más Más importante Si es que quieren Una colaboración De ese estilo Vale gente Y pues bueno Hasta aquí el video Mención y aparición Honorífica para La Chama Arix CFX Yair Alcalá Mods Y peruano FF1M Muchas gracias Por hacerse miembros Y pues bueno gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar Al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden gente Que tengo un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos Todos los días en Twitch Para que me vengan a seguir Y me vengan a apoyar Les dejo el link En la descripción Y también el de mi canal secundario Donde subo videos Un poco Bastante Bastante chido Vale gente Y ahora si nos vemos En un próximo video Chau Chau